Estefajita, chasta, de producacita Dicebizmaker, más rastero, sin maquillosa El sol hackela, M.K. No le quiero más con suenele Vente quiza, y ali, la y hoy Alephi, Chintuiel, Cosa, Boy Chari, Foto, Chami, Meritaz Esa mala cagada Es mi tinta, no regalo más tujón Sué, boy, Cazabel, Coyipa Chaita, Chawai, Fongari, Fongani Churinco, Eita, Chirita Pazeremiarohni Chari, Chirita Chitikaj Chari, Chirita Chari 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 El bebé no me canteré para ti también Mañan que te vamos la ya, yo nada me regreso macho Ay yo, ay yo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.